¡Hey! ¡Hey, hombre! Con buena ropa, con buen calzado, con mucho emero y estimación Cuando la veñase sinvergüenza, nariz parada, patrilla alero Entusiasmarla con su camión Tranquilízate, Juanaya, déjalo, muchacho, quieto Que si se muere de rabia, yeyo, se está mascando el cabezo Que si se muere de rabia, yeyo, se está mascando el cabezo